Con el propósito de establecer y formalizar la política de persecución penal que pondrá en operación la Fiscalía General del Estado, personal de este ente de Procuración de Justicia se reunió con directivos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID con Justicia. José Luis Ruiz Contreras, fiscal de San Luis Potosí, recordó que desde la creación de la Fiscalía General, después de más de tres años, no se había creado esta política, por lo que desde hace algunos meses se retomaron estos trabajos con el acompañamiento de esta organización internacional. No hay una política de persecución penal en donde se establezca qué va a hacer la Fiscalía en ciertos delitos, y es por ello la importancia de darle seguimiento a este tema tan trascendental con el que se va a eficientizar recursos de la institución, pero sobre todo se darán más resultados a la sociedad, dijo el fiscal. Señaló que se deberán generar procesos de gestión y responsabilidades más efectivas desde la recepción de la denuncia, su seguimiento, al igual qué hacer con las canalizaciones adecuadas para que los usuarios sigan satisfechos cuando requieren de algún servicio. Tras la exposición de antecedentes de esta política por parte de la Fiscalía, Leonardo Escobar García, director general de USAID con Justicia en México, mostró todo el apoyo y acompañamiento técnico de su equipo con el objetivo de que se tenga una política exitosa, no solo de reacción, sino bien planeada y efectiva. Para la construcción de esta política se deberá instalar un comité de diseño, seguimiento y evaluación, la realización de mesas de consulta a diversos sectores y un trabajo interinstitucional cuando ya quede definida. A fin de cumplir este objetivo, se mantendrán las reuniones periódicas y seguimiento entre la Fiscalía General del Estado y la USAID con Justicia.